Acá estamos organizando todo para el sábado 9 de diciembre, cumple 52 años la vecinal y como todos los años la organizamos con una cena y baile. Este año va a estar Dino y Iván Gonzalo, como todos le dicen, con la música y tenemos una tarjeta que entra un salamín, pollo asado, carne de vaca asada, ensaladas mixtas, postre helado es un alfajor crocante, después tras noche hay pizzas, sándwiches varios y bueno y la bebida aparte. El valor de la tarjeta es de 8 mil pesos los mayores y 4 mil pesos los menores. Queremos hacerlo en el patio para pasar una noche hermosa, los invitamos a todos los zunchalenses que quieran venir o de la zona a pasar una noche linda, así que están todos invitados y los esperamos el sábado 9 a partir de las 21 horas. Ya estamos vendiendo, ya están reservando, la gente lo que pasa que también cobra esta semana, están esperando todo el cobro y el tema también del tiempo y lo demás, pero no, estamos bien organizados. El tema de la bebida va a ser organizada por la vecinal, así que lo atendemos nosotros y si lo organizamos acá en el patio, si hace una noche linda, hasta 300 más o menos o un poquito más entran. Ahora si ya hace feo el día, que esperemos que no, en el salón ya entran menos.